Sueño cada día que llegue la tarde Mi deseo es ir contigo por sitios importantes Porque quiero que te miren y la gente me envidie Quiero que comprendan que contando con tu amor yo me siento un gran señor Y cuando pasemos por aquella calle En la oscuridad yo te besaré muy suave Digan lo que digan, hablen lo que hablen Ya nada me importa Pues contando con tu amor yo me siento un gran señor Música Sueño cada día que llegue la tarde Mi deseo es ir contigo por sitios importantes Digan lo que digan, hablen lo que hablen Ya nada me importa Pues contando con tu amor yo me siento un gran señor Música Gracias por ver el video.